¡Vamos! 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 ¿Cierto? Sin duda es el peor pirata de que he escuchado. ¿Lo ha escuchado de mi? ¡Vamos! La pirata no está en tus venas muchacho ni algún día lo vas a enfrentar. Lo que piensas, lo que piensas de los piratas estas a punto de convertirte en dinero. ¡Vamos! 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 ¡Venga, Saúl! Según esa ventriculación, chicos, bienvenido a bordo. Chicos, van. Chicos, van. Chicos, van. Chicos, van. ¡Venga Brenda! ¡Venga Brenda! ¡Venga Brenda! ¡Venga Brenda! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Va!